Entre Burbujas te ofrece productos para el cuidado de la piel elaborados artesanalmente con materia prima natural. Debido a su origen natural y artesanal, resultan productos muy nobles, aptos para todo tipo de piel, aún las más sensibles. Exentos de conservantes y productos químicos, su uso no solo cuida tu piel, también cuida el medio ambiente.